Muchas gracias Raúl por su año, mi cumpleaños, me están esperando en nieve, estoy muy contento. Un saludo a mis hijos María, a mi hijo Eduardo, a mi hijo César, y a su esposa Daniela, y a su novia de mí, Eduardo Aquil. Un saludo, y les deseo una feliz Navidad y un próximo año nuevo, 2013. Muchas gracias. Fueron palabras de nuestro amigo Guadalupe Cuevas. Es a papá de mis amigos El Chita y Lalo, amigos que residen en el condado de Monterrey. Espero que estas palabras de su padre hayan llegado a lo más íntimo de su corazón. Y decirles que yo veo a su jefe en buen estado de salud, disfrutando la vida que se vive aquí en nuestro pueblo. Mentalmente más tranquilo, más desahogada la vida, pero económicamente un poquito también ajustadito. Pero yo pienso, amigos Cimatecos, que la vida de nuestro pueblo está dura, está difícil, pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, aquí también la podemos hacer. Yo sé que la situación de nosotros en los Estados Unidos de América es un poquito difícil por nuestra situación, pero deseo que muy pronto todos, todos mis paisanos y matecos, estemos reunidos aquí, como estoy reunido con mi amigo Guadalupe, disfrutando una nieve, disfrutando una nieve aquí en Nevería, El Quesito. Yo pienso que este año, con el nuevo gobierno, con la reelección de nuestro presidente allá en los Estados Unidos de América, va a ser algo por nuestros inmigrantes y sobre todo por nuestros paisanos y matecos. Deseo todo corazón que pronto, no muy lejano el tiempo, vamos a estar aquí reunidos, disfrutando a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Aquí vamos a estar, un deseo de su amigo Raúl y de aquí de mi amigo Guadalupe, Cuevas, de la dinastía Cuevas, hijo del señor Wilfrido Cuevas, mejor conocido como Huilo Cuevas. Estamos bien aquí en Cimatlán, la situación aquí en Cimatlán, muy hacinada la población, pero trabajando duro, día a día trabajando muy duro para salir adelante con sus familias, con todos sus seres queridos. Yo sé que Cimatlán sigue progresando, esperamos que con las autoridades que vengan enseguida, sigamos progresando día a día, que le echen ganas porque va a llegar el momento, el día en que todos los que por distintas razones viajamos a los Estados Unidos, vamos a volver a nuestro Cimatlán, Guadalupe, ¿qué te parece? Vamos a volver y esperamos tener fuentes de trabajo aquí en Cimatlán, ¿verdad Guadalupe? Pues nos despedimos aquí con el amigo Guadalupe, porque vamos a disfrutar de otra nieve que nos prepara aquí el amigo Tomás Quevedo López. Tomás, ¿qué te parece aquí la visita de aquí de nuestro amigo Guadalupe? No, claro que sí, es una visita muy agradable, es un gran amigo de la infancia y de la inflancia también, ¿no? Pues aquí estamos, mira, atendiendo a los amigos que vienen de por allá de los Estados Unidos, mira, que fuiste muy lejos, pero yo pienso que algún día vas a tener que regresar aquí al terreno, ¿no? Así es Tomás, eso le digo a mi amigo Guadalupe que yo deseo que todos los paisanos radicaran en Estados Unidos con este nuevo cambio de gobierno va a ser algo por nosotros y pronto estaremos disfrutando estas nieves exquisitas del señor Tomás Quevedo López. Gracias Tomás, muy, muy, estoy muy a gusto con esta exquisita nieve. que compartí con mi amigo Guadalupe, hoy es su cumpleaños, por eso le puse su rosa y para que no se sienta tan triste, bueno, hasta la vista mi amigo. Saludos a todos los paisanos por allá, saludos a toda la raza.